¿Qué le ha gustado más en su carrera? Ser legisladora, ser secretaria de Educación Pública. Por cierto, asquerosa la forma en que también la atacaron porque una... ...cargo de la Educación Pública de México. Pues no están precisamente los maestros a cargo de la Educación Pública de México. ¡Qué ignorancia de estas personas que la atacaron tanto, maestra! Pero, ¿qué le ha gustado más? Ahora quiere ser gobernadora, pero... ¿Qué le ha gustado de ser servidora pública? Fíjate que cada cargo tiene su emoción y tiene su tesoro. A mí me gusta mucho ser presidenta municipal porque tienes el contacto con tu gente, atiendes los problemas de tu municipio, es de manera... Lo ves de manera directa. Hay la oportunidad de recorrer... Tuve la oportunidad de recorrer las 56 comunidades y cada una tenía un encanto y una necesidad. Como secretaria de Educación también me fascinó porque no solamente me permitió ver Estado de México, sino también Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Sonora. O sea, visité casi todos los estados, nos faltaron cinco nada más. Y ahí pude ver que si el Estado de México tiene necesidades, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, impresionante. Yo ahí comprendí que... De momento uno puede decir por qué el gobierno federal voltea mucho la mirada hacia el sureste. Yo decía, ¿y por qué? Por ejemplo, por acá, Estado de México, pues ahí más o menos. Cuando fui a Oaxaca, cuando fui a Guerrero, a Chiapas, me di cuenta que hacía falta, que era... Yo creo que ha sido el gobierno que más ha tenido esa sensibilidad de ver hacia el sureste, porque antes todo era el norte. Y entonces ahí también aprendí que hay que conocer otros espacios para poder a veces emitir un juicio. Como legisladora, sí me gusta, pero ¿qué crees? No me gusta... Me gustan las iniciativas, que tienes la oportunidad de crear iniciativas, puedes emitir un voto para poder fortalecer alguna propuesta. Pero a mí me gusta más el contacto con la gente, me gusta más. Yo me... Como maestra, me fascino, ¿no? Por los niños y el contacto con los padres. La tengo bien... La tengo bien fildeada, diría el presidente. ¿A usted le gusta más ir casa en casa? A lo mejor por ahí un... Un mercadito. Sí. Esa es la idea que tengo de Delfina Gómez. Y así es. Así es, fíjate que... A mí me gusta mucho el contacto con la gente. Yo sí disfruto mucho el caminar. Lo disfruto mucho, mucho. Me gusta también... Yo prefiero ir con esto a una... A un mercado cuando hemos ido a... Bueno, ahorita ya tiene tiempo, pero cuando íbamos a algún viaje, me gustaba mucho ir a los mercados municipales porque se come rico y también se sabe... Más o menos cuál es el platillo favorito de cada... O típico. Sí me gusta más la parte del contacto con la gente. Yo sé que...